Yo no soy abogado así como la mayoría del pueblo de Venezuela tampoco lo es y por ello mi planteamiento no está vinculado a las aberraciones jurídicas que hizo ese grupo de pseudo magistrados que realmente son comparables a los jueces del horror que en la Alemania nazi le dieron todo el armazón legal a Hitler para que hiciera todas las locuras que hizo. Mi planteamiento no viene enfocado en el análisis jurídico sino en la motivación política que está detrás de esta sentencia y en la consecuente reacción política que tiene que tener el pueblo de Venezuela ante la pretensión de siete personas que pretenden pasarle por encima a ocho millones de venezolanos que no se van a dejar quitar el deseo del cambio y que no se van a dejar quitar el sueño de construir un país diferente. Calixto Ortega, Gladys Gutiérrez, Luis Fernando Damiani, Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Lourdes Suárez y Carmen Zuleta son nombres que todo el pueblo de Venezuela tiene que saber que existen porque no podemos seguir diciendo aquí como si fueran gente con capucha, desconocidos, unos magistrados, ¿no? Que el pueblo sepa, aquí estamos con la cara abierta y libre diciéndole a la gente lo que decimos y lo que hacemos pero están escondidos allá a pocas cuadras del centro de Caracas es una especie de torre de marfil desde la cual pretenden desconocer la voluntad del pueblo de Venezuela y no terminan de entender que precisamente por actitudes como esas es que la gente no votó por ustedes porque si algo quedó claro con esta acción es que en efecto ustedes siguen con la pretensión de creerse superiores moral e intelectualmente incluso al propio pueblo y bajo esa falsa moral que ha caracterizado al comunismo durante mucho tiempo de creerse vanguardia y que ellos tienen derecho a decidir por la gente lo que la gente necesita han hecho caso omiso al mensaje claro del pueblo de Venezuela el pueblo dijo el 6 de diciembre que esto se acabó que quiere cambio y nos eligió a nosotros para ejecutar ese cambio pero que ha decidido la cúpula del poder aquellos que se esconden tras la falda de unos magistrados no están buscando ni siquiera proteger un proyecto político lo único que están buscando es proteger los privilegios de unos pocos que se han robado los reales de unos muchos hace poco el país yo en las redes sociales una imagen desgarradora niños con cáncer solicitando medicamentos y lo primero que me vino a la mente fue que este tribunal supremo de justicia fue el que permitió que se descongelaran las cuentas de la ex ministra Saber responsable de toda la corrupción del sistema de salud de Venezuela ese mismo tribunal supremo de justicia que no ha investigado nada que ha generado los mayores índices de impunidad contra la corrupción en este país es el tribunal supremo de justicia que quiere decirle a los venezolanos que nosotros tenemos que calarnos que tenemos que calarnos que siete personas decidan que nadie los puede investigar a ellos quién los eligió a ellos quiénes son ellos para estar por encima del pueblo ellos son un poder constituido ilegalmente porque les recuerdo que entre gallos y medianoche fueron electos en esta asamblea en este mismo espacio ya cuando el pueblo los había derrotado y de igual manera no podemos odiar que el hecho de que el PSUV no quiera dar este debate es porque precisamente no tienen nada que defender ¿cómo van a defender ante el país? una incongruencia ¿cómo van a defender ante el país que Calixto Ortega o que el otro que era diputado acá que votó hasta por él mismo para ser magistrado? son independientes ¿cómo van a defender eso? ¿cómo van a defender ante el país? que cuando a ustedes les convenía si rechazaron una declaración si rechazaron una sentencia y hoy es inconstitucional bueno, es que precisamente la incongruencia de esa mal llamada revolución es lo que ha hecho que la gente pierda respeto por ustedes y haya decidido irrevocablemente afianzarse en el camino del cambio que sin lugar a dudas con esta sentencia solamente se termina de reafirmar más y de reafirmar en cada uno de nosotros la voluntad de defender a nuestro pueblo porque les decimos una cosa muy clara miren el funcionario que tiene más responsabilidad es aquel que es electo directamente por la gente porque no solamente defendemos una función sino defendemos una voluntad y yo les digo algo no se vuelvan locos no pretendan ni crean que quienes estamos acá y no pretendan ni crean que los 8 millones de venezolanos que votaron vamos a estar dispuestos a calarnos este camino este país está en una crisis social política y económica sin precedentes en la historia de Venezuela y en lugar de buscar una solución institucional el partido de gobierno ha decidido buscar obstaculizar todos los caminos institucionales para sacarnos a nosotros de la ruta del cambio nosotros no vamos a caer en esa trampa porque obviamente todavía nos quedan recursos y lo vamos a activar desde este espacio y con el pueblo de Venezuela pero también hay un mecanismo que está en la constitución que ustedes mismos han mencionado jamás pensé que ustedes lo iban a mencionar antes que nosotros en esta asamblea pero lo hago referencia con toda la responsabilidad del caso si el gobierno y los magistrados desconocen al pueblo pues llegará el momento en el que este pueblo desconozca a este gobierno y aplique el artículo 350 de la constitución para restituir el Estado de Derecho en Venezuela ojalá no haga falta llegar hasta allá ojalá ustedes tengan la conciencia histórica de facilitar y de permitir que encontremos una salida política electoral y pacífica a este conflicto pero si ustedes se niegan a ellos no pretendan que nosotros nos vamos a quedar tranquilos de verdad no pretendan que nosotros nos vamos a quedar sometidos diciendo simplemente que ustedes porque tuvieron el apoyo durante un momento nos tenemos que calar las decisiones de un poliburo que simplemente está defendiendo sus privilegios le decimos claramente de este espacio no hablando en nombre de un partido sino de un pueblo que nos eligió para ejecutar una agenda del cambio les decimos que nuestro compromiso con el cambio es irreductible que queremos buscar una solución política a esta crisis pero que tengan algo muy claro si bloquean todos los caminos institucionales no tienen tantas armas ni soldados como nosotros pueblo dispuesto a defender la lucha por la libertad así que pueblo de Venezuela de este espacio les decimos aquí tienen a su asamblea nacional aquí tienen a sus diputados vamos a ejecutar el camino del cambio sin miedo y sin temor avanzar para convocar este mismo año el mecanismo constitucional que desplazará del poder a esa cúpula corrupta que se robó el dinero del pueblo y que nos tiene pasando hambre y enfermedad y todo tipo de crisis pueblo de Venezuela estemos atentos al llamado pronto la unidad volverá a convocar a la calle y necesitamos de ustedes estaremos en primera fila defendiendo a este bravo pueblo que decidió el cambio y que lo va a ejecutar gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó vamos a lograr el cambio este año si se puede aplausos